6 de junio de 2020, la Luna transita por el signo de Sagitario en el día del Eclipse de Luna, y en la vibración del 6 que indica el hogar, la familia, el amor filial. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Al fin llegó el esperado Eclipse de Junio. Mira la Luna, estarás mirando la sombra de nuestra querida Tierra que está pasando frente a la gran luminaria, nuestra estrella, el Sol. El Eclipse de los poetas, los músicos, los artistas, la noche de la magia y la intuición, del amor íntimo y la sensibilidad intuitiva. Un viernes en que cada signo es tocado e inspirado. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, el Eclipse ocurre en un signo de tu elemento, hay gran intensidad a tu alrededor, pero también planetas retrógrados como Júpiter, por ejemplo, regente de Sagitario por donde está ocurriendo el gran evento cósmico. Si te dejas enredar por un chisme o comentario tendencioso te limitarías en tus acciones de hoy lo cual sería contraproducente ya que causaría fricciones con tu pareja y no tiene sentido. Obra según lo sientas guiándote por tus corazonadas y no tendrás dificultades, al contrario, la fuerza del Eclipse te envolverá intensamente y despertará tu sexto sentido, tu subconsciente y ser interno. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este viernes de Eclipse toma control de tu vida y empieza a superar todo aquello que está en tus manos y puedes mejorar. Un cambio de imagen siempre ayuda a elevar tu autoestima y repercute positivamente en tu metabolismo y sistema nervioso en general. Hay ofertas productivas dándote vueltas, pero no cantes victoria aún por algo que no está totalmente resuelto. Espera un poco hasta tener en tus manos los contratos y las firmas necesarias y luego procede según estimes conveniente, pero mientras esto ocurre mantén la cautela. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, hay suerte en tu entorno y el dinero se te presentará de una manera insólita, posiblemente en la figura de quien hasta ahora era un verdadero extraño. Escucha sus consejos, pueden ayudarte mucho en el momento de efectuar tus inversiones económicas futuras. Hay buenas ondas de prosperidad en tu horóscopo, sobre todo en el caso de los geminianos que estén de cumpleaños. En el resto de los signos de aire la influencia del eclipse se extiende a todas las áreas de sus vidas. Aprendes muchas cosas nuevas. Te llegarán noticias de un regreso feliz a tu vida. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, si llevaste trabajo a tu casa y no puedes terminarlo a tiempo no te sigas acobiando porque eso solamente terminaría agotándote y causándote estrés y tensiones. Cada cosa lleva su tiempo y debes tomarlo todo con calma. Una invitación puede conducirte a la felicidad y esta noche ser una excelente oportunidad para conocer a otras personas, y tal vez a quien sea tu pareja, si estás soltero y buscando compañía, así suele ser la acción del eclipse, todo imprevisible. Horóscopo del 6 de junio. Aries. La vida te sonríe hoy, emprendedora Aries. Estás en un excelente momento para comenzar a ser alguien importante en tu trabajo. Eso era precisamente lo que buscabas a diario desde hace tiempo y ahora te está llegando la oportunidad. Aprovechala, merece la pena. Pon todo el interés en ello pero tampoco descuides otros aspectos muy importantes en tu vida. Esfuérzate y dedícale tiempo al aspecto profesional, incansable Aries, pero en tu tiempo libre presta atención a tus seres queridos. Y no le des más largas a la persona que te interesa. Si quieres conservarle, has de ponerle a diario por delante de otros temas que te quitan mucho tiempo. Hoy podría darte muestras de que se está cansando de esperar. Una velada romántica este fin de semana iría muy bien para afianzar vuestra relación. Tauro. Hoy no te estás concentrando como deberías, despistada Tauro, y si tienes la cabeza en las nubes corres el riesgo de tener que repetir el trabajo diario y te va a dar mucho coraje. Empieza bien desde el principio, pon los cinco sentidos y ya sabes, despacito y buena letra. No quieras correr demasiado. En tu círculo de amigos hoy alguien puede sentir herida su sensibilidad por un comentario divertido que le harás como una broma. Quizá no es el momento de bromear, al menos con esta persona. Es muy buen día para el amor, el momento apropiado para tener un detalle inesperado con tu pareja, que bien se lo merece. Puede ser el preludio de una noche apasionada. Y si eres del Astauro que está empezando a salir con alguien, no le exijas tanto. Géminis. Amor. Hoy no es un buen día, para aclarar temas peliagudos con su pareja o con sus amistades. Le costará hacerse entender. Salud. Posible día de bajón hoy. Podrá tener ganas de acostarse en el sofá con un buen libro y no moverse en todo el día. Dinero. En temas de dinero no se apresure, reflexione, tómese su tiempo y tome una decisión prudente. Amistad. Hoy tendrás que cambiar tus planes por un amigo. Te va a fastidiar un poco, pero si lo analizas bien, un buen amigo se merece eso y más. Familia. Un familiar tiene algo importante que decirte. Ponte a tiro y escúchales. Necesitan tu apoyo. Trabajo. No has tenido muy buen día. Aprender a separar el trabajo de tu vida privada o todo te irá mal. Tienes que ser consciente de la realidad y debes ser positivo. Cáncer. Amor. En días así, uno se pregunta, ¿cómo se puede ser tan desgraciado e incomprendido? No se preocupe, las cosas irán arreglándose. Pero mejor hoy tomarse las cosas con calma y buscar un buen libro o dar un paseo y pensar. Salud. En un día así uno no sale de casa. Necesita recuperar fuerzas. Si puede tomar el día libre para descansar, hágalo. Dinero. La situación no es tan mala, utilice su talento para mejorar sus perspectivas económicas. Amistad. Tienes suerte de tener los amigos que tienes. Hoy recibirás la llamada de alguno de ellos, la cual te llenará de alegría. Familia. Después de un largo día de trabajo lo que te va a ayudar a cargar las pilas es una cena familiar y su compañía. Escuchar sus conversaciones te reconfortarán. Trabajo. Estarás centrado para trabajar y todo saldrá adelante. Tendrás un día muy productivo, pero estarás poco sociable. No tendrás muchas ganas de broma ni estarás nada comunicativo. Leo. Amor. Hoy tendrá cierta dificultad en expresar sus sentimientos y se sentirá poco valorado. Intente no desanimarse que mañana será otro día. Salud. El día se le hará cuesta arriba. Hoy no es un buen día para cometer excesos. Dinero. Su actitud relajada se refleja en su economía hoy. Amistad. El día ha empezado bien, pero se irá torciendo a medida que transcurra la jornada. No desesperes, tómate algo con tus amigos y cambiarás tus ideas. Los amigos están para eso. Familia. Si tienes hijos, uno de ellos te dará una gran alegría. Alábale y quiérele mucho porque se lo merece. Trabajo. Hoy estarás vaga y no tendrás ganas de hacer nada. Tendrás la risa floja y ganas de bromear con tus compañeros. Ponte las pilas se darán cuenta, que no estás haciendo nada. Virgo. Amor. El amor será lo más importante en este día. Está que se sale. Será un día muy feliz. Salud. Su bajo estado de ánimo se ve reflejado en su estado de salud. Llegarán días mejores, no se agobie. Dinero. Si pensaba darse un capricho, es mejor dejarlo para otro momento. Amistad. La sinceridad no es una de tus cualidades, pero tus amigos se lo merecen. Di lo que piensas, que ellos sabrán encajarlo. Familia. Si te enfadas con tu suegra. Muérdete la lengua y cuenta hasta diez. Una sonrisa y un mutis por el foro pueden ser más eficaces, que una mala respuesta. Piénsalo. Trabajo. Hoy no estarás muy fino. Te engancharás con un compañero, discutirás con tu jefe, armarás la gorda en una reunión. Mejor que te estés calladito y concentrado en lo que haces, en tu rincón. Mañana será otro día. Libra. Amor. El amor será lo más importante en este día. Está que se sale. Será un día muy feliz. Salud. Su bajo estado de ánimo se ve reflejado en su estado de salud. Llegarán días mejores, no se agobie. Dinero. Si pensaba darse un capricho, es mejor dejarlo para otro momento. Amistad. La sinceridad no es una de tus cualidades, pero tus amigos se lo merecen. Di lo que piensas, que ellos sabrán encajarlo. Familia. Si te enfadas con tu suegra. Muérdete la lengua y cuenta hasta diez. Una sonrisa y un mutis por el foro pueden ser más eficaces, que una mala respuesta. Piénsalo. Trabajo. Hoy no estarás muy fino. Te engancharás con un compañero, discutirás con tu jefe, armarás la gorda en una reunión. Mejor que te estés calladito y concentrado en lo que haces, en tu rincón. Mañana será otro día. Escorpio. Amor. Sonría y exprese lo que siente. El amor está ahí para ser compartido y disfrutarlo abiertamente. Cupido le acompaña. Salud. Día para el deporte al aire libre y para quemar la poca energía negativa que tiene. Dinero. El ritmo de sus logros y sus deseos se mantienen sin complicaciones. Amistad. No pagues con tus amigos tu mal humor. Un amigo no es un saco de boxeo. Analiza por qué estás mal y soluciona lo tú mismo. Familia. La sinceridad es la mejor moneda de cambio en tu seno familiar. Si tienes algo que decir, dilo sin tapujos, ellos te entenderán y te apoyarán. Trabajo. Aporta ideas a tu empresa, las tienes y es mejor que las compartas a que te las guardes sólo para ti. Te verás recompensado por la buena acogida que tendrán. Con el tiempo te darás cuenta del gran potencial que tienes. Sagitario. Amor. Tenga cuidado con las meteduras de pata. El amor, hoy es vulnerable y podría desequilibrar la buena relación que tiene. Si va con cuidado, salvará la jornada. Salud. La salud es el espejo del alma y se le nota. Hoy se encontrará estable y bien. Dinero. Hoy es uno de esos día en los que nos encontramos con los bolsillos vacíos. Amistad. Tus ideas valen un tesoro y tus amigos lo saben. Queda con ellos y compártelas. Hacer una tormenta de ideas con tus amigos es muy saludable. Familia. Tu familia te necesita. Hoy deberías compartir con ellos unas horas. Saben que tiene recursos para todo y les encanta contarte sus cosas. Trabajo. Si has tenido un día malo, sácale provecho a lo sucedido. Tienes el don en convertir lo negativo en una ventaja para ti. Utilízalo. Capricornio. Amor. En días como hoy, uno toma los hábitos. Nada fluye. Oye. Mejor deje el amor para otro día. Salud. Genial, no podía encontrarse mejor, aprovéchelo. Dinero. El dinero se le escapa de las manos, no olvide que cuesta mucho ganarlo, no lo malgaste. Amistad. Tus ideas valen un tesoro y tus amigos lo saben. Queda con ellos y compártelas. Hacer una tormenta de ideas con tus amigos es muy saludable. Familia. Después de un largo día de trabajo lo que te va a ayudar a cargar las pilas es una cena familiar y su compañía. Escuchar sus conversaciones te reconfortarán. Trabajo. El buen ambiente que reina en tu trabajo, fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo. Tienes mucha suerte, porque estás dando lo mejor de ti al tiempo que lo pasas bien. No todo el mundo puede decir lo mismo. Acuario. Amor. Día bueno en el amor. Tendrás suerte con el sexo opuesto o con su pareja. El halo que le rodea, le hará parecer diferente a los ojos de los demás. Salud. Mesure bien sus fuerzas y cuide su alimentación hoy. Evite las personas con resfriados. Dinero. El dinero y el placer de la mano van. Hoy tendrá ganas de darse un capricho, y si es razonable, ¿quién le dice que no se lo merezca? Amistad. La traición de un amigo duele más que una puñalada. No te fíes de todos, porque hay uno que te va a jugar una mala pasada. Pasa página y adiós. Familia. Hoy tendrás ganas de estar sola y buscarás la excusa más adecuada, para no ir a casa. Tómate tus apartes, no pasa nada. Tendrás necesidad de estar a solas con tus pensamientos. Trabajo. El tema fuerte del día es la comunicación. Di todo lo que tengas que decir, que tus jefes lo tomarán bien y te escucharán. Tienes ideas importantes que transmitir. Piscis. Amor. En días como hoy, uno toma los hábitos. Nada fluye. Mejor deje el amor para otro día. Salud. Los médicos están para eso, cuando uno no puede con su alma. Dinero. Los problemillas de dinero pueden resolverse utilizando su talento. Amistad. Piensa bien antes de hablar si no quieres herir a un buen amigo. A veces decimos cosas sin pensar, que pueden hacer daño a los demás. Familia. Necesitas un cambio de aires. Organiza una escapada de fin de semana, para relajaros y pasar unos días en familia fuera de casa. Te lo agradecerán. Trabajo. Todo fluye. Perfecto. En días así uno se siente satisfecho. Te quitarás el trabajo de encima sin darte cuenta y todo te saldrá a la primera. Felicidades.